Para nosotros como noticiero es importante hacerle a usted conciencia de los temas alimenticios, sobre todo en una semana tan importante, y es que se ha dado a conocer, como usted sabe, el pez vela es ampliamente conocido por una actividad deportiva. Sin embargo, escuche muy bien, también es cazado para vender su carne, aun cuando este tipo de carne es tóxica para el consumo humano. Aunque el territorio marítimo del país es rico en variedad de especies y múltiples de ellas pueden ser utilizadas para las tradiciones culinarias de cuaresma, existen pescadores y comerciantes sin escrúpulos dedicados a capturar una especie protegida por el CONAP, el pez vela. No les importa que la pesca, comercio y consumo de esta especie estén prohibidos en la región centroamericana por estar en peligro de extinción, y que además comerlo sea de alto riesgo para las personas. De acuerdo con las autoridades y expertos en biología, el consumo de esta especie no es saludable ni como pescado fresco ni en su variedad de seco salado, porque los niveles de plomo y mercurio pueden generar efectos cancerígenos. Además, las condiciones artesanales en las que son manipulados los peces vela no cumplen con las normas mínimas de higiene, debido a que se trabaja de forma clandestina y las temperaturas ocasionan cambios químicos en la carne de este pez que impactan negativamente en la salud de quienes lo consumen. Durante la temporada de cuaresma y Semana Santa, aumenta la pesca de ejemplares que no llegan a la edad adulta, lo que impide su reproducción y amenaza su conservación. La captura del pez vela está reservada únicamente para la pesca deportiva, en la que no se mata al animal, pues el reto es lograr capturarlos debido a que es uno de los más rápidos del mundo, con una velocidad de hasta 30 metros por segundo. Las personas sorprendidas cazando ilegalmente esta especie o comercializando su carne serán arrestadas por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna, penados con hasta 10 años de cárcel y una multa que oscila entre 10 y 20 mil quetzales. La forma de reconocer el pez vela es la siguiente. En su variedad de pescado fresco, el filete presenta color rojizo, con pequeñas líneas blancas en forma de V. En su variedad seco-salado, el filete es más grande que el resto de las especies marinas y las divisiones, en forma de V, son de color marrón. El viceministro de Agricultura indicó que es prohibido vender la carne de pez vela debido al alto riesgo que representa para la salud. En lo que va del año, se han incautado 3.500 libras de carne de pez vela y se ha puesto a disposición de tribunales de justicia a tres personas. A la fecha llevamos 3.500 libras de filete de vela, decomisado. Algunas órdenes de aprehensión han sido puestas en práctica, flagrancia de delito, entonces han sido puestos a los órganos correspondientes. La carne de pez vela erropiza y presenta una forma de V en cada corte. Sin embargo, su consumo puede producir cáncer debido a su alto contenido de plomo. El vela no solamente es ilegal su pesca, sino que también es altamente tóxico para el consumo humano. Entonces, la población debe conocerlo, debe saberlo. Por eso es que parte de las acciones también que estamos tomando es la divulgación de este tema para que el pueblo, los guatemaltecos, sepan que consumir vela puede ser altamente tóxico para ellos. Las acciones por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna son de 5 a 10 años de cárcel y una multa de 10 a 20 mil quetzales. Algunos comerciantes hacen pasar la carne de pez vela por el de bacalao.